Gracias a la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral por permitirnos participar en este espacio de tan alta calidad y contenido científico. Desde el Departamento Médico de Biocidus tenemos un gran interés en propiciar espacios de educación médica continuada que permitan a muchos más profesionales de salud actualizarse en el manejo de la osteoporosis. Queremos darle la bienvenida a todos los médicos en Colombia y en Argentina que están conectados por esta plataforma. Hoy se están uniendo en torno a este tema tan apasionante y así como agradecer también a los equipos de Colombia y Argentina de Biocidus que hicieron posible este espacio. Es para mí un honor muy grande presentar al doctor Miguel Ángel González. Él es médico ortopedista especializado en ortopedia geriátrica y cirugía de rodilla con más de 20 años de experiencia profesional y actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral quien será nuestro chairman en este evento virtual. Doctor Miguel Ángel, bienvenido, muchísimas gracias. Pedro, muchas gracias por tu presentación y tus generosas palabras. Cuando dices más de 20 años creo que no digas cuántos más. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral le damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado y que esperamos que se sigan conectando en los siguientes minutos. Colegas de Argentina, colegas, amigos de Colombia, bienvenidos todos. Y un saludo y una bienvenida muy especial a nuestro invitado que es el doctor Fabio Masari. No sin antes dar un agradecimiento también de manera muy importante a Biosidus por el apoyo como aliado estratégico para la Asociación Colombiana de Osteoporosis. El doctor Víctor Masari es un colega argentino, es un médico internista graduado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en osteología certificado por la Academia Nacional de Medicina de Argentina, es un investigador, ha sido investigador principal en más de 40 protocolos de farmacología relacionados con osteología y actualmente es profesor adjunto de la carrera de posgrado de osteología en la Universidad de El Salvador en Argentina. Doctor Masari, para nosotros, además de un gusto, es un honor que una persona de sus cualidades y su profesionalismo comparta su experiencia con nosotros. Le damos la bienvenida y esperamos que tenga usted la mejor acogida y pues para todos, gracias de nuevo por estar conectados y participar. Los dejo en manos del doctor Fabio Masari y de nuevo bienvenido. Muchas gracias doctor González, muy amable en su introducción, la verdad que es un gusto estar acá, agradezco a toda la organización de la sociedad, de la COM y Laboratorio Biosidus por darme esta oportunidad, compartir un poco nuestra experiencia, ya es un gusto, lo único que lamento es que todo esto tenga que ser virtual, me hubiera gustado poder estar allá y compartir con ustedes un rico cafecito, así que, pero bueno, de todas maneras compartiremos nuestros trabajos de esta manera y espero que les sea de utilidad. Así que bueno, vamos a arrancar con la disertación. Y cuando pensé el título, digamos, de acuerdo a los temas que me habían acercado, que podían llegar a ser de interés para la comunidad médica colombiana, se me ocurrió este título, pero una vez que lo definí, pensé, en realidad, no es todo lo que vamos a ver, como vemos en este temario, van a ser temas novedosos o nuevos enfoques, algunos sí, pero otros en realidad sería una revaluación o un reposicionamiento de cómo encarar el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis. Como ustedes saben, allá lejos y hace tiempo, el diagnóstico de la osteoporosis se hacía con la presencia de fracturas. A partir de los primeros años de la década del 90, aparecieron los densitómetros, eso cambió radicalmente el diagnóstico de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud estableció una categoría basada en los desvíos estándar, pero ya más o menos en los últimos 15 años empezó a agregarse el concepto de que en realidad no solamente había que hacer diagnóstico de osteoporosis, sino diagnóstico de riesgo de fractura. No cabe duda que la encitometría es el mejor factor de riesgo independiente a nivel predictivo en cuanto al riesgo de fractura, no solamente en la región medida, sino en las otras regiones, teniendo la mayor cantidad de aporte de riesgo relativo de fractura en su medición, cada vez que disminuye un desvío estándar. Pero lo que verdaderamente nos preocupa en los osteoporosis son las fracturas por fragilidad, ya lo define la Organización Mundial de la Salud, como la fractura causada por un trauma insuficiente para fracturar un hueso normal, o la definición más clínica, la más incorporada, que es la fractura que ocurre espontáneamente o por un traumatismo mínimo, como caerse de la propia altura o menos. Son estas fracturas típicamente osteoporóticas las que tenemos que tratar de evitar, estas son las clásicas, como ven, se han agregado la fractura de hombro, la fractura de costilla, las de tobillo, etcétera, digamos, pero que todas implican un componente de menor resistencia ósea. Y permítanme pasar rápidamente por el concepto de fractura vertebral, porque es una fractura que, a mi modo de ver, es bastante traicionera, según las distintas series. Hasta un 60% de las fracturas vertebrales pueden ser asintomáticas, es decir, no tener síntomas, el paciente no lo percibe, y fíjense que casi un 85% se dan después de un trauma moderado o leve, o sin trauma siquiera. Es decir que no es fácil de percibir. Esto lleva, obviamente, a un subdiagnóstico muy alto, muchas fracturas vertebrales no se diagnostican, y esto repercute, obviamente, negativamente en la instauración de un tratamiento para la resistencia del hueso. Y no por ser asintomáticas, son menos daninas, fíjense en este trabajo, como los pacientes que han tenido una fractura vertebral en la primera columna de la izquierda, cuánto se incrementa la cantidad de limitación en la actividad o reposo de días en cama, aunque no tengan una nueva fractura vertebral. En el tercer grupo ven a los que sí sufrieron una segunda fractura vertebral, una segunda fractura vertebral ya clínica, clínica, o sea, pacientes se dio cuenta, claramente aumentan los días de actividad y de reposo, pero fíjense en el medio, los pacientes que no tuvieron una fractura clínica, pero sí se les encuentra una fractura en una radiografía de control, una fractura vertebral asintomática, y cómo repercute también en la cantidad de días en cama y en la limitación en la actividad, demostrando que las fracturas vertebrales no clínicas afectan mucho la morbilidad del paciente, inclusive algunos trabajos que demuestran que también incrementan la mortalidad. Es por eso que las imágenes vertebrales son una fuerte recomendación hoy en día, estas son las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Encitometría Clínica, la ISCD, donde dice que a todos los pacientes con osteoporosis o los pacientes con osteopenia y ciertos factores de riesgo como ser añosos o una pérdida de talla histórica mayor a 4 centímetros o tratamientos con dosis importantes de glucocorticoides, deben tener una imagen vertebral, ya sea una radiografía simple, columna, dorsal y lumbar, frente y perfil, o también se puede utilizar las herramientas nuevas, los software nuevos de los densitómetros que permiten hacer morfometría vertebral con una sensibilidad bastante aceptable, como el IVA o el BFA, que de esta manera nos permiten, digamos, en el mismo estudio que se hace de columna lumbar, evaluar la altura de las vértebras, o bueno, finalmente, en algunos casos, es necesario recorrer a estudios más sofisticados como la tomografía o la resonancia de columna. Bueno, como les decía, no cabe duda que la masa ósea medida a través de la densitometría es un gran determinante de la resistencia ósea, pero ustedes ya estarán familiarizados con este esquema que surgió del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el NIH, en el que además de la masa ósea y la densidad mineral, se considera a un nuevo protagonista, también como parámetro, como determinante de la resistencia, que es la calidad del hueso. Y la calidad del hueso es un conjunto de factores que incluyen la micro y la macro arquitectura del hueso, ¿cómo está la tasa de recambio ósea? Es decir, ¿cómo está el equilibrio entre resorción y formación? ¿Cómo están las propiedades del material? El colágeno tipo 1, el grado de mineralización de la matriz, si es homogénea, si es heterogénea. O sea que vemos que la masa ósea, como les decía, gran determinante, gran factor predictor independiente, también necesita ser respaldado por otras informaciones. Y esto empezó a notarse claramente en un estudio de base poblacional en que se incluyeron 200.000 personas mayores de 50 años, el estudio NORA, realizado a lo largo de todo Estados Unidos, a los que se les midió de encitometría y se les evaluó la presencia de fracturas osteoporóticas. Y fíjense, acá vemos la curva de distribución gaussiana de la densidad mineral con, digamos, los valores osteoporóticos a la extrema derecha, pero también vemos en las columnas azules la tasa de prevalencia de fracturas osteoporóticas. Lo que mostró este estudio es que si bien los pacientes con osteoporosis la prevalencia de fracturas osteoporóticas es cuatro veces mayor a la de la población normal, la población osteopénica, la del medio, también tiene una tasa de prevalencia incrementada en 1.8 veces, lo cual muestra que hay una parte de la patología que no podemos detectar completamente si usamos solamente la encitometría. Esto posteriormente también fue evaluado en un estudio poblacional, estudio de Lugón, Australia, un estudio epidemiológico de gran calidad en el que se siguieron 32.000 pacientes durante nueve años. Acá muestro la información del subestudio de pacientes fracturados que eran 715, a la derecha en el cuadro azul puse los datos específicamente de las mujeres y como pueden ver los pacientes que tuvieron fracturas por fragilidad, si bien en un porcentaje de casi el 50% eran osteoporóticas, había un alto porcentaje que eran osteopénicas. A este subgrupo de pacientes fracturados se los siguió y muchos de ellos se refracturaron. Una vez más vemos en el cuadro azul los valores en mujeres y fíjense como si bien el 58% de los refracturados, es decir, los que ya habían tenido una nueva fractura por fragilidad durante el seguimiento, el 58% eran osteoporóticos pero 36% eran osteopénicas. Es decir, que estos pacientes, digamos, basándose en la encitometría únicamente, probablemente no hubieran recibido tratamiento. Entonces empieza a ser importante considerar que la fractura por fragilidad es un fenómeno multifactorial donde la pérdida de la densidad mineral como dijimos es un factor fundamental pero no es el único determinante. De hecho, en la serie del Rancho Bernardo la doctora Barrett-Connor mostró que los pacientes con fractura de cadera entre 30 y 40% únicamente presentaban osteoporosis en la encitometría. Obviamente lo que sí presentaban la mayoría eran antecedentes de caídas. Entonces la osteoporosis y la fragilidad no pueden considerarse como sinónimos más allá que muchas veces van juntos pero hay que recordar que hay otros factores además de la densidad mineral que forman parte de la resistencia como vimos a través de la influencia en la calidad del hueso que la densidad mineral es obviamente el gold standard el estándar de oro para definir osteoporosis de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud pero que no existe un valor específico absoluto en gramos por centímetro cuadrado de hueso que nos pueda definir para toda la población el concepto de fragilidad ósea. Es por eso que empezaron a buscarse que otros factores podían repercutir en la incidencia de fracturas factores de riesgo este es un trabajo clásico del doctor Keynes un epidemiólogo británico que se abocó a estudiar esto desde hace mucho tiempo y encontró que había algunos otros factores que también aumentaban el riesgo de fractura de cadera independientemente de la densidad mineral luego veremos un poquito más en detalle este concepto pero bueno lo que surgió fue entonces la duda ¿qué hacemos? ¿qué priorizamos? ¿la densidad mineral o los factores de riesgo clínico? en este trabajo se evaluó lo que llaman los gradientes de riesgo de fractura es decir ¿cuánto riesgo detecta la estrategia al agregarse al diagnóstico? se observó que obviamente el gradiente de riesgo detectado por la densidad mineral en la primera columna era muy importante pero que los factores de riesgo clínicos independientemente de la densidad también aportaban un gradiente ahora obviamente en la tercera columna se observó que en realidad la mejor estrategia es sumar las dos estrategias que los factores de riesgo clínicos y la densidad mineral y fíjense cómo aumenta el gradiente de detección para fracturas de cadera o para otras fracturas osteoporóticas en todos los rangos etarios demostrando entonces la conveniencia de este enfoque ¿y cuáles son esos factores de riesgo clínico clásico que digamos que escribió el doctor Gainish? bueno básicamente son la edad mayor de 65 años sobre todo mujeres antecedentes de fractura de cadera materna antecedentes personales de fractura no traumática después de los 50 años un bajo índice de masa corporal un BMI menor de 20 la propensión a las caídas y acá bueno en general se considera más de una caída por año como riesgo y la baja masa ósea medida por densidad mineral estamos hablando de un test core peor a menos 3 después ya agregaron otros factores como el uso crónico a altas dosis de glucocorticoides de tabaquismo enfermedades reumáticas etcétera y hoy en día la lista de factores de riesgo clínico casi digamos se va modificando diariamente se han agregado la deficiencia de vitamina D la inestabilidad en la marcha se han descubierto drogas como los indicadores de la aromataza o la de la bomba de protones que también afectan negativamente enfermedades crónicas digamos mal estado de salud fracturas inclusive las traumáticas y fracturas antes de los 50 años y muy recientemente la hiponotremia asintomática o calcificaciones abórticas en la tomografía computada como hallazgo bueno todo esto está en revisión y probablemente de a poco se vayan a ir tabulando y validando como factores específicos entonces hoy en día actualmente entramos al diagnóstico de osteoporosis por la encitometría ósea pero vemos que estamos necesitando el apoyo de un buen interrogatorio clínico de unos análisis de laboratorio para descartar fundamentalmente las causas secundarias que estas pueden ser hasta el 30% de las responsables de la osteoporosis en la menopausia y uno digamos si no las va a buscar no las descubre y por ahí instar un tratamiento que no termina teniendo el efecto esperado también el laboratorio nos permite recurrir a los marcadores óseos marcadores óseos no son obligatorios pero ayudan digamos a orientar en cómo está la tasa de resorción y hay algunos trabajos sobre todo el grupo del doctor Garneró en Francia que muestran que un recambio óseo aumentado de alguna manera también influye en la tasa de fracturas a futuro hemos visto ya también que hay que incorporar imágenes vertebrales ya sea a través de la radiología o a través de los software de la encitometría y se han incluido últimamente digamos además de los factores de riesgo clínico tal vez el uso de ciertos cuestionarios de scores de riesgo que permiten por ahí tabularlo un poquito mejor a los factores de riesgo y en donde está disponible también tenemos algunas herramientas que evalúan de alguna manera la microarquitectura ósea estos son el resumen ejecutivo de las guías europeas publicadas hace un par de años donde bueno hablo un poco de lo que les acabo de mencionar en la otra diapositiva de cómo es el algoritmo para el manejo y el diagnóstico de la osteoporosis posmenopáusica en las mujeres se inicia con la densitometría fíjense en el cuadro arriba a la derecha se evalúan todos los factores de riesgo clínicos abajo a la izquierda dice que bueno hay que evaluar el riesgo de fractura ya sea a través de algunas herramientas o de cuestionarios y también destaca la importancia de las imágenes vertebrales y finalmente abajo a la derecha digamos la importancia de los marcadores óseos y de análisis que permitan descartar las osteoporosis secundarias con respecto a los scores de riesgo digamos hay varios disponibles en internet digamos pero bueno básicamente se basan todos en lo mismo que es calcular la probabilidad de riesgo de fractura a 10 años con factores basándose en factores de riesgo tabulados y eso digamos generalmente utilizan como outcome el riesgo de fractura de cadera o el riesgo de fractura osteoporótica mayor esta sería un compendio de la fractura vertebral clínica de muñeca de cadera y de hombro algunos permiten la evaluación del riesgo sin medición de citometría otros con medición y lo que hacen es utilizar datos de fractura muchos de estos algunos de estos cuestionarios datos de fractura y de mortalidad locales de todos estos cuestionarios el más utilizado por digamos haber utilizado cohortes de casi todos los continentes 47 países estar disponible en 20 idiomas haber sido evaluado 9 cohortes que como ustedes pueden ver son las cohortes de estudios epidemiológicos de mayor peso en cuanto a osteoporosis y haber sido validado en 11 cohortes internacionales lo cual digamos le da una ventaja competitiva con respecto a los otros cuestionarios además de el detalle de utilizar datos locales lo hacen y en Argentina también y haber digamos tenido un seguimiento de un promedio de casi un millón y medio de personas a año para evaluar fracturas verdaderamente es el FRAX el que digamos nos da una mayor facilidad tiene una interfase en internet muy accesible tiene una aplicación para teléfono celular digamos realmente es hoy por hoy el más aceptado por las sociedades internacionales esto no significa que el FRAX sea una herramienta indispensable que deba usarse en todos los pacientes digamos obviamente si un paciente tiene un test score muy bajo o ya tiene fracturas por fragilidad el FRAX no brinda una información adicional de gran importancia y también se sabe que en la génesis en su digamos cuando surgió dejó de lado algunos factores de riesgo que si eran importantes para la fractura o que eran había que cuantificarlos pero bueno a lo largo de estos años ha habido publicaciones que fueron incluyendo cocientes de ajuste para de alguna manera salvaguardar esas limitaciones como por ejemplo el ajuste con dosis altas de corticoides o con caídas frecuentes con descor de columna o recientemente inclusive por fractura reciente desde ya que no es un parámetro que por sí solo defina el tratamiento pero suele ser de gran utilidad para los pacientes que están en el límite encitométricamente y hablo para los dos lados no solamente aquellos osteopénicos que digamos uno ve que por ahí ya tienen una fractura por facilidad y al hacerle el fracto uno verdaderamente constata que su riesgo de fractura futuro es alto y simplifica el tratamiento aunque no tenga osteoporosis sino también en aquellas pacientes por ahí menopáusicas jóvenes con un descor de menos 2.5 sin fractura sin antecedentes maternos de fractura y que cuando uno le calcula el fracto el fracto es muy bajo y de alguna manera eso nos da el aval a poder monitorearlo sin tal vez instaurar instantáneamente un tratamiento para osteoporosis cuya eficacia tal vez no sería demasiado importante la interfase es esta ustedes probablemente ya la conocen acá se incluyen los datos de los pacientes los factores de riesgo que hemos mencionado los clínicos se puede hacer con o sin densidad mineral en el caso del FRAC se utiliza la densidad de cuello de fémur y bueno y esto digamos se referencia a valores en el caso de Colombia a valores locales que permite definir digamos los riesgos a 10 años de fractura de cadera y de fractura mayor y sé que tienen su propio umbral de intervención normalmente en la mayoría de los países para definir el tratamiento a través del FRAC se usa lo que llama el umbral fijo que es un punto de corte de riesgo de fractura de cadera mayor al 3% o riesgo de fractura de riesgo de fractura mayor osteoporótica mayor al 20% siempre hablando en el lapso a 10 años una de las cosas que se incluyó en el FRAC es esta estrategia que es el trabecular bone score o TBS o score de hueso trabecular es una información que surge de la encitometría de columna lumbar en la cual se hace una escala de grises texturizada que nos permite dar una idea de la conectividad trabecular tiene un gran grado de validación con un fuerte valor predictivo independientemente de la encía mineral e independientemente del score FRAC por eso se ha considerado un factor de riesgo de fractura independiente y se ha incluido esta opción para los que tienen el software que permite su medición en la densidad de columna y esto aporta entonces un valor agregado porque bueno inclusive cuando el TBS es muy bajo lo que nos está hablando es de una mala conectividad trabecular como se ha afectado digamos de una manera adicional el hueso trabecular y esto ayuda muchas veces a despejar la duda terapéutica en el paciente y también les mencioné en la diapositiva de diagnóstico que bueno en algunos lugares hay disponibilidad de herramientas que permiten medir de alguna manera la microactura ósea la verdad que bueno no están disponibles la microtomografía computada que da unas imágenes tridimensionales abajo de todo que pueden apreciar está disponible solo para estudios de investigación farmacológica pero bueno está viendo nosotros en la Argentina tenemos acceso a estudios de tomografía computada cuantitativa y a estudios de tomografía computada periférica de alta resolución el Xtreme CT tenemos la suerte de tener un equipo de estos en nuestro centro ambas son herramientas útiles nos permiten evaluar lo que se llama la densidad volumétrica es decir gramos de calcio por centímetro cúbico la tomografía computada cuantitativa se puede realizar con imágenes de columna o con imágenes de cadera y el Xtreme se hace en TV y radio o sea solamente hueso apendicular tiene este último la ventaja que prácticamente no irradia tienen muy buen coeficiente de variación y nos dan además parámetros geométricos muy útiles como el espesor cortical la conectividad trabecular número de trabéculas y en el caso de la QCT también nos da a través de algunos software algunos parámetros geométricos que miden la resistencia de cadera como los cortes de área transversa o los momentos de inercia entonces bueno son informaciones adicionales que de alguna manera nos permiten evaluar el grado de resistencia del hueso por otro lado tanto la tomografía cuantitativa como la periférica nos dan información que puede ser analizada con otro software que es el análisis de elementos finitos o FEA esta es una técnica heredada de la ingeniería aeronáutica que permite a través de la simulación de la aplicación de carga ya sea en cuello de fémur o en vértebra evaluar el punto de falla del material y de esta manera evaluar un poco qué parámetro de resistencia óseo hay con escala colorimétrica es una técnica que está muy validada que está teniendo mucha importancia a nivel mundial por ahora aplicada fundamentalmente en los estudios de investigación farmacológica pero bueno creo que de a poquito probablemente se busque implementarla en la práctica clínica es así que entonces ya en la nueva definición de osteoporosis de la alianza nacional de hueso una entidad hecha por la industria farmacéutica la FDA el NIH el CDC en Estados Unidos ya digamos se considera que para tratamiento no solamente hay que considerar la densidad mineral en rango osteoporosis o la presencia de fracturas por fragilidad sino que inclusive también a los pacientes con osteopenia y fracturas por fragilidad o pacientes con osteopenia y con un FRAX por arriba de los puntos de corte que les mencionara de 3% para fractura de cadera y de 20% para fractura osteoporótica mayor y para complejizar un poquito más el tema la Endocrine Society de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos publicó hace un par de años una nueva categorización de los fractores de los pacientes con osteoporosis dividiéndola en cuatro categorías bajo moderado alto y muy alto riesgo digamos las dos primeras categorías en realidad no implican mayor intervención salvo bueno medidas de aporte de calcio vitamina D pero en las dos últimas categorías que sería alto riesgo aquella que tienen fracturas por fragilidad o un TESCOR digamos en rango de osteoporosis o un FRAX alto por arriba de los puntos de corte y la de muy alto riesgo que es la que tiene múltiples fracturas por fragilidad o con más un TESCOR en el rango de osteoporosis bueno para eso sí indican tratamiento como vamos a ver en el algoritmo de qué manera se recomienda y por qué digamos empezó a cambiar esto de muy alto riesgo diferenciándolo del alto riesgo esto empezó a surgir de este estudio finlandés un estudio también de base poblacional de casi 19.000 pacientes seguidos durante 30 años en los que se observó que los pacientes después de tener una fractura osteoporótica mayor en los primeros dos años tienen un riesgo triplicado de tener una nueva fractura osteoporótica mayor esto se va llamado riesgo inminente de fractura y entonces se han convertido en una categoría de mucho mayor riesgo que los pacientes fracturados con alguna fractura en algún momento por fragilidad y fíjense cómo digamos si bien después de los dos años ese riesgo incrementado se atenúa nunca vuelve al valor de la población general que es la línea punteada en cuanto al riesgo de fractura osteoporótica mayor sino que siempre ya el paciente fracturado constituye un grupo de alto riesgo y esto en ese mismo estudio se calculó cuánto aumentaba la probabilidad de riesgo de fractura osteoporótica mayor a 10 años en los pacientes que tenían una fractura en los últimos dos años la primera columna llamada fractura vertebral reciente versus una fractura en algún momento después de los 50 años fíjense cómo los valores son altamente superiores en la primera columna para todas las edades y en la extrema derecha se ve el cociente por el cual habría que multiplicar el riesgo aportado por el FRAX para fractura osteoporótica mayor estos cocientes habría que multiplicarlo por ese valor de acuerdo a las edades y ese sería el verdadero riesgo de fractura osteoporótica mayor en los pacientes que han tenido una fractura vertebral en los últimos dos años esto es como les decía una forma de ajustar el FRAX por ese factor y recién les mencionaba la categorización de la endocrine society acá está el algoritmo de tratamiento y fíjense cómo para los pacientes con alto muy alto riesgo ellos recomiendan utilizar dentro de la canasta terapéutica digamos con igual chances a los pacientes con estas categorías medicarlos con bifofonatos con denosumab o bueno con los anabólicos teriparatide o valoparatide que son los que estaban disponibles es decir que digamos de esta manera ellos consideran que los pacientes de alto muy alto riesgo hay que tratar de ver independientemente de las diferencias de clase de los fármacos cuál se ajusta mejor para su riesgo y esto fue también presentado hace muy poquito por la sociedad europea por el GEO la sociedad europea de osteoporosis donde también ellos clasifican en tres categorías en bajo alto y muy alto riesgo en este caso ellos digamos el alto riesgo consideran como mejor estrategia por una relación de costo efectividad simplemente por el tema de cobertura que tienen en Europa arrancar con un antiresortivo y en los grupos de alto riesgo arrancar directamente con un agente anabólico sé que ustedes tienen un segundo consenso publicado hace poco tiempo en la revista colombiana de reumatología donde también tienen contemplado que los pacientes con fractura se les recomienda el tratamiento con un antiresortivo potente con el nosumab o con un agente anabólico en consonancia con estas guías europeas y americanas y este cuadro también lo tomé del consenso colombiano porque me parece que es muy gráfico acá están todos los estudios pivotales de las principales drogas principales agentes utilizados para el tratamiento de la osteoporosis donde vemos el efecto que tienen prevención de fracturas vertebrales y de cadera con números importantes en la cantidad de pacientes y bueno vemos que verdaderamente son también el antiresortivo más potente el denosumab y sin duda el único anabólico que tenemos disponible en nuestros países en Latinoamérica que es la teriparatide los que aportan una mayor reducción de fracturas vertebrales y no vertebrales y por eso entonces que los anabólicos se constituyen en una herramienta importante sobre todo para pacientes de mayor riesgo porque en estos pacientes es fundamental tratar de obtener la mayor ganancia en citométrica y la más rápida reducción en cuanto a las fracturas por fragilidad y en esto los anabólicos demostraron gran eficacia con un buen perfil de seguridad obviamente utilizados en el tiempo adecuado de tratamiento y dentro de los agentes anabólicos tenemos dos grupos los puros que son puramente anabólicos solamente un efecto anabólico que es la teriparatide y la valoparatide y una nueva categoría por algunos llamados anabólicos mixtos que es el romososumab un anticuerpo monoclonal que indica la esclerotina que tiene un efecto bimodal ya que tiene un efecto anabólico seguido por un efecto antiresortivo como les decía únicamente tenemos disponible en nuestros paríses a la teriparatide por lo tanto me voy a referir por una cuestión de tiempo específicamente a esta gente esta gente de alguna manera demostró en la práctica tener ventajas competitivas contra los antiresortivos este es el estudio vero trial es un estudio en el que pacientes con osteoporosis y fracturas se los trató con teriparatide o ricedronato tuve la suerte de participar con el osteo principal y bueno lo que uno observó que más allá de que el ricedronato es un muy buen agente digamos muy buena eficacia antifractura la tasa de fracturas de nuevas fracturas vertebrales en el grupo tratado con teriparatide fue significativamente menor como así también las fracturas el empeoramiento de las fracturas vertebrales previas y el pool el grupo total de fracturas clínicas mostrando siempre una diferencia estadísticamente significativa a favor de la teriparatide recientemente se publicó este mecanálisis de estudios en pacientes mayores de 70 años con fracturas por fragilidad tratados con teriparatide versus bifofonatos dentro de los trials había tratamientos con alendronato ricedronato y ácido soedrónico digamos se hizo con una metodología Cochrane de metanálisis quedaron seleccionados 14 trials acá vemos el gráfico for plot para las fracturas vertebrales a la izquierda digamos lo referente al efecto de la teriparatide vemos entonces abajo ese diamante la medida sumaria del metanálisis cómo está desplazada a favor de la teriparatide con un valor de P estadísticamente significativo sin tocar la línea vertical de nubidad con una reducción en promedio en comparación de la teriparatide con los bifofonatos un 45% en la reducción de tasa de fractura vertebral y lo mismo en el forest plot de fracturas no vertebrales donde vemos también con un valor de P altamente significativo una reducción del 35% en la tasa de fracturas con teriparatide en relación a los bifofonatos ustedes ya saben que la teriparatide es digamos un análogo de de la hormona paratibidea que incluye sus primeros 34 aminoácidos y que actúa a través de la unión del receptor de PTH tipo 1 formando una conformación RG lo cual genera una serie de cambios que aumenta la concentración de MP cíclico y desencadena una serie de reacciones que tienen por objetivo aumentar la actividad osteoblástica aumentando su número su diferenciación y que a través de este aumento de la actividad osteoblástica se activa también secundariamente la vía del rancligando que es una vía de actividad osteoblástica por eso también hay un aumento de la actividad osteoblástica dada la unión transitoria que tiene la teriparatide con este receptor lo que predomina es el efecto osteoblástico por eso hay un mayor incremento de la formación lo interesante de la teriparatide es que ha demostrado que tiene un mecanismo de aumento de la formación ósea a través de los dos procesos fisiológicos de formación que tiene el hueso por un lado actúa a través del remodelado fundamentalmente aumentando el número de unidades multicelulares básicas esas unidades que son las encargadas de llevar a cabo el recambio óseo ya que aumenta el número de osteoblastos y osteoclastos como hemos visto pero también aumentando la formación en las BMU ya activas o sea que por un lado aumenta la frecuencia de activación de las BMU presentes y por otro lado también aumenta el número de nuevas BMU y por eso que aumenta entonces al aumentar la frecuencia de activación aumenta el proceso de resorción y formación pero por el otro lado también ha demostrado que actúa a través de la formación por modelado es decir esa formación que no requiere un proceso de resorción previa es un proceso de formación espontánea que responde a las cargas mecánicas y esto lo logra por un lado estimulando la migración de esos osteoblastos que estaban en la laguna de resorción tratando de rellenarla después de la actividad osteoclástica hacia las superficies vecinas de la laguna lo que llaman las superficies quiescentes de hueso en reposo y ahí empiezan a formar hueso nuevo y por otro lado también hay trabajos que demuestran que gracias a la acción de la teriparatide las lining cells las células de revestimiento sufren una transformación hacia la estirpe osteoblastica aumentando entonces también así la formación por modelado esto que les comento ha sido demostrado en los estudios con biopsias óseas de cresta ilíaca acá vemos imágenes de microscopía fluorescente pacientes tratados con 24 meses de teriparatide en la primera imagen vemos las opciones que muestran la formación ósea por remodelado que se ve ahí en la imagen con el doble marcado de tetraciclinas como una línea ondulada que caracteriza a la formación ósea por remodelado ya que como ustedes recuerdan primero se forman las lagunas de resorción y después se rellenan por eso tiene esta forma ondulada mientras que en la derecha vemos la doble marcación lisa que caracteriza a la formación ósea por modelado donde como les decía no hay una laguna de resorción previa sino que la formación se da espontáneamente y esta modalidad de acción se ve reflejada en los marcadores óseos mostrando un pico precoz del marcador de formación del P1MP seguido más tardiamente por un incremento del marcador de resorción del CTX esto obviamente está graficado digamos para facilitar la interpretación pero bueno lo que busca demostrar es que esa respuesta de formación ósea precoz seguida más tardiamente por un incremento de la resorción es lo que se llama la ventana anabólica algunos no están de acuerdo con este término pero básicamente lo que muestra es por qué hay un predominio de la formación ósea a pesar de estar aumentado el recambio ósea y en el estudio pivotal del estudio del doctor Nier bueno ahí fue donde se graficó que hay una reducción del 65% de las fracturas vertebrales y del 53% para las fracturas no vertebrales a los pacientes tratados con teriparatide pero como ustedes saben el seguimiento de ese estudio pivotal fue solamente 18 meses cuando estaba digamos programado para durar mucho tiempo más pero cuestiones de seguridad generaron dudas y se interrumpió prematuramente el estudio y fue por eso que si bien ya a esa altura había una tendencia a la reducción de fracturas de cadera nunca pudo demostrarse en el estudio pivotal un claro efecto en la reducción de fracturas de cadera fue eso lo que en principio luego de su lanzamiento generó dudas con el uso de la teriparatide en cuanto a qué efecto podía tener en la cadera pero bueno a lo largo de estos años hubo distintas estrategias que fueron evaluando este punto y dando un poquito luz sobre el tema lo que nosotros pudimos hacer como fuimos un centro que participó del estudio pivotal del doctor Neil fue hacer un subestudio con tomografía computada cuantitativa periférica digamos en el que incluimos en el subestudio un grupo de pacientes tratados con teriparatide versus un grupo de pacientes tratados con placebo lo que pueden ver es que lo primero que encontramos es que no había ningún grado de deterioro del hueso cortical ni en cuanto a la densidad ni en cuanto al espesor cortical tenían los mismos valores pero lo más importante fue en los parámetros corticales lo que vimos es que los pacientes tratados con 20 microgramos que fue la dosis que finalmente se aprobó y se utiliza actualmente que es el segundo grupo de pacientes hubo un claro y significativo incremento de la circunferencia periódica mostrando que había una mayor formación en esta superficie ósea mientras que la superficie endocortical no variaba o sea que los huesos de alguna manera se ensanchaban y que cuando se evaluó los momentos de inercia que son parámetros de resistencia ósea en los momentos de inercia axial que son parámetros de resistencia a la torsión y a la flexión con teriparatide claramente mostraron un incremento estadísticamente significativo o sea una mejora en las propiedades geométricas del hueso por otro lado por otro lado también se evaluó a la teriparatide en algunos trabajos con tomografía computada cuantitativa acá vemos un trabajo con tomografía de cadera en casi 200 pacientes tratados con teriparatide versus casi 200 pacientes con placebo utilizando un software que mide el eje de la cadera y bueno lo que pueden ver es el porcentaje de cambio que como mejora el espesor cortical con teriparatide y como mejora unos parámetros de resistencia como son el área de sección transversa el CSA y el momento de inercia que ya les mencioné mostrando que digamos no hay deterioro de la resistencia en el hueso de la cadera y este es un estudio europeo de FORCE el estudio FORCE en el cual se midió a través de un software de QCT con un apeo colorimétrico del espesor cortical en cuello de fémur que pueden ver ahí en las imágenes superiores son las imágenes basales donde se ven que en la mayoría de las zonas de cuello o intertrocanterica zonas de riesgo de fractura predominan los colores cálidos ananjados y rojos mostrando que hay un adelgazamiento del espesor cortical y como 24 meses de tratamiento con teriparatide abajo vemos que los colores se han tornado en la gama de los verdes y los azules mostrando digamos zonas de engrasamiento cortical que es estadísticamente significativo mostrando el efecto digamos específico a nivel cadera también se ha evaluado el efecto de la teriparatide fundamentalmente en la tasa de formación ósea y la tasa de mineralización en los cuatro superficies en la perióstica intracortical en la endocortical y en la trabecular este es el estudio que mostró los resultados de biopsia de cresta ilíaca en el cual claramente digamos se observa en la parte superior como hay un incremento de la formación ósea en las cuatro superficies con teriparatide pero también interesante ver que el incremento perióstico que es el que nosotros encontramos en la PQCT está acompañado de una tasa de mineralización adecuada o sea muestra que digamos no hay efectos en la mineralización pero para ir un poquito más allá además de esta dióxia delíaca acá tenemos este trabajo de la doctora Cosman que de manera muy inteligente ella tomó pacientes que estaban en plan de reemplazo de cadera por artrosis y un mes antes de la cirugía le dio un mes de tratamiento con teriparatide a la mitad a la doctora la tomó como control se hizo la doble marcación con tetraciclinas y al analizar las biopsias de femur proximal es decir estamos hablando ya de tejido en cadera no en una cresta elíaca sino en cadera vemos que hay un incremento muy significativo con apenas cuatro semanas de la tasa de formación ósea fíjense los incrementos que hay en el hueso trabecular y en el hueso endocortical una magnitud importante mostrando una respuesta precoz de esa zona al tratamiento con teriparatide ahora bien estamos hablando de una patología crónica donde en realidad el target es a largo plazo porque es la reducción del riesgo de fractura entonces obviamente empezamos a tener que lidiar con que los tratamientos a largo plazo pueden digamos traer trastornos de seguridad o de tolerancia o que no siempre generan una ganancia adicional en el efecto como ya hemos aprendido con los mifoconatos orales entonces lógicamente empezó a surgir este tema del tratamiento secuencial que no es ni más ni menos que lo que venimos haciendo la práctica hace mucho tiempo tratar de ir optimizando el uso de las drogas que tenemos disponibles que no son tantas para esta patología y hoy en día tenemos dos tipos de secuencias que una es usar el antiresortivo seguido de un agente anabólico y luego la alternativa a usar un agente anabólico seguido de un antiresortivo vamos a mencionar un poquito de algunos detalles de cada estrategia con respecto a la primera digamos un trabajo bastante más antiguo en los que digamos se probó tratamientos con antiresortivos débiles como el raloxifeno o alendonato o orvilledonato seguidos de 18 a 24 meses de periparatide se observan ciertas ganancias adicionales de densidad mineral y en el caso del estudio EFOS y del estudio DANS que también digamos son con bifofonatos seguidos con periparatide hasta se ha demostrado una cierta reducción en fracturas vertebrales luego de esta secuencia pero lo que sí se ha visto es que cuanto menor es la potencia del antiresortivo se utiliza en la primera secuencia mayor es la respuesta densitométrica cuando se usa el agente anabólico de todas maneras esta estrategia generó digamos la observación de que a veces disminuía la densidad en cadera esto fue investigado una vez más por la doctora Cosman que tomó todos los estudios secuenciales de antiresortivos seguidos de periparatide ahí pueden ver la lista en este caso también está incluido el denosumab abajo de todo lo que se observó es que cuando se realiza una densitometría a los 6 meses o a los 12 meses puede haber un decremento de la densidad mineral en el cuello del fémur pero que como pueden ver a los 24 meses prácticamente esa pérdida o esa disminución que nunca tiene una magnitud demasiado importante desaparece o sea que eso puede ser un efecto transitorio en algunos pacientes la aplicación sería que bueno hay un aumento como les decía del remodelado en el hueso intracortical que digamos genera digamos en algunos casos un aumento de la porosidad cortical y al mismo tiempo muchas veces la tasa de formación ósea cuando hay mucha respuesta de expansión periódica puede no estar mineralizada desde el vamos de manera acompañante y esto obviamente es captado por el densitómetro que capta densidades minerales como una dimensión de la densidad en esa zona en la cadera pero es un efecto transitorio ya lo hemos visto en el trabajo de la doctora Cosman como vimos está compensado por una alta tasa de formación endocortical y trabecular recuerden el estudio de las biopsias vimos cómo aumentaba justamente la formación en esas dos superficies y hasta ahora no ha demostrado que esto incremente el riesgo de fractura en esa zona más allá de que es algo para tener obviamente en consideración y también también tenemos información sobre el tema de la secuencialidad de antiresortivos seguidos de teriparatide en cuanto a fracturas en el estudio DANS es un estudio con un número muy importante de pacientes 4.000 pacientes seguidos tratados durante 24 meses con teriparatide donde se ve claramente como digamos el efecto de 24 meses en fracturas no vertebrales sigue vigente pero lo que es interesante fíjense en los estudios en controlados años que no se observan fracturas de cadera mostrando de alguna manera que el efecto en cadera de teriparatide requiere un tiempo adecuado de tratamiento y que ese tiempo estaría alrededor de los 24 meses que obviamente es su tiempo máximo de un yo aprobado y también las biopsias óseas nos dan información en este sentido esto es histomofometría biopsias de cresta ilíaca donde se evalúa la tasa de formación ósea en pacientes que no habían recibido tratamiento previo versus pacientes que habían recibido tratamiento previo con alendonato las columnas gris es la respuesta de la formación ósea a 24 meses como vemos en las cuatro superficies la vehicular endocortical intracortical y perióstica vemos que sigue habiendo respuesta en la formación ósea en las cuatro superficies y que una vez más esa respuesta es superior en los pacientes vírgenes de tratamiento versus los que han recibido tratamiento con un antiresortivo previamente y tal vez para agregar algo que es importante en relación al tiempo de tratamiento esto es digamos una evaluación de calidad de vida por el cuestionario Eurocol y con una escala analógica visual de dolor como los 24 meses también son reconocidos por los pacientes como una mejora digamos en la calidad de vida digamos en cuanto a la calidad digamos que aporta la disminución del dolor generalmente por fracturas vertebrales bueno la secuencia alternativa es empezar con un anabólico y seguir con un antiresortivo en este caso se ha demostrado que el mantenimiento de la ganancia obtenida con teriparatide se logra cuando se utiliza un antiresortivo ya sea el raloxifeno y que esta estrategia anabólica antiresortivo permite una mayor ganancia densitométrica final versus la secuencia anterior o sea se obtienen mejores valores con esta secuencia que con la anterior acá al revés también de la secuencia anterior lo que se vio es que cuanto más potente es el antiresortivo utilizado después de la teriparatide mayor va a ser la ganancia densitométrica como vamos a ver el que más aportó información en este sentido es el estudio Data Switch un estudio en el que pacientes eran randomizados a recibir tres planes de tratamiento uno era teriparatide seguido de denosumab en azul el otro denosumab seguido de teriparatide en rojo o la combinación de ambos agentes seguido de denosumab bueno digamos para simplificar los resultados basta con ver el gráfico la línea azul para que se conserve que a punto final a 24 meses la estrategia de anabólico teriparatide seguido de denosumab es la que tiene mejores resultados a nivel densidad de columna y cuello de fémur y digo mejores resultados más allá de que el tratamiento combinado de un pequeño valor favorable adicional en cuello de fémur pensemos en lo que es el costo digamos de tener que usar ambos agentes al mismo tiempo entonces obviamente siempre estamos hablando de endpoint densitométrico no tenemos aparte el correlato en reducción de plaza de fracturas en este estudio en este estudio lo que se evaluó es como luego de 12 meses de teriparatide la diferencia que hay en usar distintos antiresortivos acá se compara de denosumab contra bifofonatos dentro de los bifofonatos son todos bifofonatos orales pero bueno fíjense que es esto que les mencionaba que para mantener desde el punto de vista de la ganancia encitométrica cuanto más potente es el antiresortivo después de la teriparatide acá se ve claramente una mayor ganancia en columna en cadera y en cuello de fémur con respecto al denosumab en comparación con los bifofonatos orales bueno como resumen acaba de publicarse esta revisión de tratamientos secuenciales del doctor Langdal de Dinamarca donde me pareció interesante porque están tabulados todos los estudios secuenciales antiresortivo anabólico y en la parte inferior anabólico antiresortivo donde bueno claramente uno puede ver que en cuanto a ganancias encitométricas que generalmente es el endpoint que tienen casi todos estos estudios secuenciales en la secuencia anabólico antiresortivo es la que arroja mejores resultados en usted el paratide o el paratide o el comusumab donde bueno vemos que generan mayores ganancias en ambas regiones como conclusiones entonces resulta hoy en día imprescindible complementar la densitometría con otros estudios como laboratorios con marcadores socios en lo posible a imágenes vertebrales evaluar los factores de riesgo clínicos si se puede usar de manera más tabulada a través de cuestionarios ideal para los que tengan la suerte de acceder a técnicas de microarquitectura también es una herramienta válida pero que todo tiene como objetivo verdaderamente tratar de cuantificar el riesgo de fractura de ese paciente ya que en realidad lo ideal sería que este factor fuera el que nos definiera que agente utilizar como hemos visto en las vías internacionales y sobre todo que tiempo usar en base a su riesgo los pacientes que tienen muy alto riesgo de fractura ya hemos visto que en ellos es fundamental tratar de instaurar un tratamiento anabólico para bajar el riesgo inminente de fractura y que elegimos los agentes anabólicos por la rapidez de su acción y por la potencia en su efecto en este sentido siendo la que tenemos disponible la teriparatide muestra un buen perfil de eficacia y seguridad a 24 meses y como el efecto de los anabólicos tiene que ser mantenido con cualquiera de ellos los efectos digamos suelen a largo plazo disminuir hay que considerar un tratamiento secuencial y en este sentido la mejor estrategia la que demuestra mayor eficacia es usar primero un agente anabólico después un agente antiresortivo según el riesgo digamos si el riesgo de fractura es muy alto cuanto más potente a veces mejor ya que esto es lo que genera una mayor ganancia final de densidad mineral bueno nada más pero para terminar con un poco más de dulzura a la Carla los dejo con esta imagen de esta delicia de vuestro país muchas gracias doctor Masari los agradecidos somos nosotros ha sido una excelente charla este es un tema que que obviamente veo que le apasiona igual que nosotros es un tema que da para mucho ¿no? y y usted creo que hizo un un resumen en una obra además que fue muy juicioso con el tiempo pero ese ese compendio fue fue muy muy enfocado muy conciso con una revisión de la evidencia de los últimos de lo más reciente casi todas las publicaciones que usted presentó pues fue de los últimos cinco años y eso es una cosa de la cual la quiero la quiero resaltar siempre el escuchar nuevas cosas y a veces escuchar cosas que uno ya había había leído genera inquietudes ¿cierto? entonces hay algo que yo quisiera como para ambientar porque ya tenemos varias preguntas del auditorio hay un concepto que usted mencionó al principio de su presentación que es la diferencia entre osteoporosis y fragilidad quisiera que nos que nos explicara un poco más porque le soy franco yo soy ortopedista y y para nosotros esas dos palabras de hecho la forma como hemos tratado de de despertar el interés dentro de los ortopedistas que usted sabe que en todo el mundo es un tema muy difícil ha sido precisamente hablar de la fragilidad de la fragilidad ósea que en español tenemos un problema también con la el tema es el mismo nombre de la fragilidad que del concepto que manejan los pediatras con las personas mayores pero más allá de eso la fragilidad ósea y osteoporosis nos puede pronto aclarar un poco ese ese concepto de que no son sinónimos bueno doctor muchas gracias por sus palabras su reconocimiento este el objetivo como investigador farmacológico es siempre tratar de agregarle la la visión del del médico clínico que ve pacientes que es lo que hago también tratar de unir los dos mundos evidencia con con práctica así que bueno con respecto a esta a esta pregunta básicamente lo lo que uno ve es que de la de la mano de la facilidad y de la eficacia que tiene la densitometría por lo menos en nuestro país hubo hace unos años un boom de pedidos densitométricos de muchas especialidades que veían pacientes y que taxativamente de acuerdo al test core decidían tratar o no tratar a los pacientes como hemos visto en el estudio Nora y en el estudio Dubó hay un grupo grande de pacientes que no tienen osteoporosis pero que se fracturan esto nos está indicando que a veces una osteopenia es suficiente para fragilizar el hueso para disminuir su resistencia entonces no es cambiar el paradigma diagnóstico sino es tener en consideración que hay pacientes que se pueden fracturar aunque no tengan osteoporosis también a mí me gusta ver el otro lado de la moneda como les decía que es que hay pacientes que tal vez tienen una osteoporosis densitométrica un tescoro de menos 2.5 tienen 55 años nunca se fracturaron son activas su madre nunca se fracturó son de un índice de masa corporal relativamente bajo bueno es probable que estas pacientes tal vez nunca alcanzaran un pico de masa ósea del 100% es decir que nunca perdieron un hueso tal vez y que lo que tienen es una densidad mineral baja pero con una buena calidad ósea y que tal vez entonces nunca se fracturan entonces tener este concepto para los dos dos sentidos para el lado de ojo hay pacientes que no tienen osteoporosis pero por ahí hay que tratar o para algunos que tienen osteoporosis pero que uno ve que tal vez su riesgo de fractura no es alto y que tratar y darle varios años de medicación sería algo inútil porque esa densidad mineral probablemente no mejore entonces bueno en ese sentido es que nos sirve tener el concepto de fragilidad nosotros teníamos un investigador básico en nuestro centro que siempre nos decía que en realidad en vez de osteoporosis tendríamos que hablar de enfermedad fragilizante y coincido en que el término frailty en Estados Unidos se superpone pero bueno digamos creo que no quiero confundir a la audiencia no es que quiero una manera de notar lo que es un diagnóstico sino que uno como clínico se acostumbra a pensar que un test score únicamente a veces no nos da toda la información en cuanto al riesgo de fractura del paciente si perfecto por eso es que la definición de osteoporosis va más allá de la densidad mineral ósea perfecto muy bien bueno vamos a darle curso a las inquietudes de la audiencia que la verdad estamos bastante y muchas gracias y pueden seguir escribiendo sus preguntas bueno en pacientes con de muy alto riesgo de fractura se prefiere un osteoanabólico sin importar el sitio de fractura teriparatide sería enfocada solo a fracturas vertebrales o a otros sitios de fractura también bueno es una interesante pregunta la mayoría de los estudios muestran un rápido efecto de teriparatide para fracturas vertebrales lo que uno ve es que si se cumplen dos años de tratamiento como el estudio DANS también disminuye la tasa de fracturas no vertebrales el asunto es lograr que se cumplan esos 24 meses no sé cuál es por ahí lo que ustedes ven en Colombia nosotros vemos que es un desafío llegar a cumplir 24 meses no solamente por parte de los pacientes sino básicamente por parte de los pagadores y bueno y eso es algo que entonces uno tiene que tratar de defender a capa y espada pero digamos que si uno no lograra más de 12 meses la eficacia para fracturas vertebrales está asegurada pero para las fracturas no vertebrales en realidad serían 24 meses perfecto hay otra inquietud podríamos disminuir el efecto de resorción de los primeros meses de teriparatide haciendo una superposición con los últimos seis meses no está muy claro pero aquí creo entender dice que haciendo tal vez una terapia simultánea que ese es otro concepto ¿no? con ricedronato específicamente la pregunta bueno a ver estrategias puede haber muchas y bueno yo me manejo para poder responderles con lo que está publicado hay algunos autores que están postulando hacer un tratamiento así combinado pero la verdad que todavía no hay claros resultados densitométricos mucho menos en fractura que demuestren que esa estrategia es verdaderamente eficaz y si uno se basara en la racionalidad en realidad habría que ver cuál es el momento ideal para dar un antiresortivo considerando que el pico de resolución está un poquito desfasado entonces habría que evaluar eso pero hoy por hoy no tengo no tengo evidencia que me lo justifique perfecto la terapia secuencial debe pensarse solo si hay una falla terapéutica o siempre que terminemos el término máximo de manejo con cada medicamento por seguridad y la condición del paciente según progrese o se deteriore la ansiedad mineralócia bueno no la secuencialidad del tratamiento puede deberse a varios factores uno es haber cumplido el tiempo de seguridad del tratamiento por ejemplo en los anabólicos para teriparatie y avaloparatie son 24 meses para romosomap son 12 meses o sea tiempo aprobado de uso segundo que digamos no haya problemas de tolerancia o eventos adversos que eso por ejemplo es más común con los bifofonatos síntomas digestivos para los orales o bueno fracturas atípicas osteonecrosis de mandíbula entonces eso también a veces obliga a secuenciar el tratamiento y con respecto a la falta de eficacia bueno eso puede utilizarse también como puerta de entrada ahí nosotros nos basamos en la recomendación de la IOF el artículo del doctor Díez Pérez que define que son no respondedores y que tiene que haber un delta densitométrico o de marcadores óseos digamos que sea de una magnitud significativa e inclusive la IOF establece que para asumir fracaso terapéutico en el caso de una fractura de la aparición de una fractura tendría que ser más de una fractura para considerar el fracaso terapéutico porque en realidad ningún tratamiento ni anabólico ni antiresortivo da una eficacia 100% antifractura entonces digamos para considerar un no respondedor habría que ver qué parámetros se usa y a qué tiempo porque en realidad también para definir un no respondedor el paciente tiene que haber cumplido el tratamiento de la manera en que debe tomarse de acuerdo a la vía de administración y por un tiempo mínimo de hecho fíjense que digamos las guías internacionales recomiendan que si el paciente tiene alto riesgo y hay que seguir tratándolo bueno hay que evaluar a tres años por ejemplo de los disponatos endovenosos o a cinco años de los disponatos orales y si uno cree que la relación entre riesgo y beneficio es se inclina a favor del riesgo buscar otro otro agente pero si se inclina a favor del beneficio en realidad permiten los pacientes de muy alto riesgo seguir el tratamiento más allá del tiempo estipulado perfecto valga la la propaganda y con todo respeto pero usted mismo citó la publicación que hicimos en el año dos mil dieciocho del consenso colombiano y ahí hay un apartado donde precisamente habla de de que es una falla terapéutica y las recomendaciones de acuerdo al tipo de medicamento correcto sí sí bueno aquí hay otra pregunta buenos días doctor gracias por su presentación qué opinión tiene dentro del diagnóstico de osteoporosis considerar en el cálculo o en el riesgo el test cora a nivel del radio el radio distal que siempre ha sido un tema tan controvertido no siempre sino los últimos años sí es un tema controvertido de verdad digamos y uno a veces lo usa como una herramienta diagnóstica para determinados casos muy específicos pero en el caso del FRAX no ha habido ninguna publicación en cómo podría interactuar esa medición con respecto al riesgo sí se ha visto digamos hay un position paper de la ISCD en relación al test score de columna y cuánto tiene que ajustarse por cada disminución del test score de la columna en el rango de la osteoporosis pero no con respecto a la del radio no tengo conocimiento que haya ningún ajuste por ahora perfecto otra pregunta qué importancia le da al TBS para el enfoque terapéutico del paciente con osteoporosis bueno el TBS como les mencionaba es un muy buen factor predictivo de riesgo de fractura nos aporta información a la hora de decidir tratamiento pero no hay estudios que avalen su uso para monitoreo del tratamiento lo que sí puedo decir es que en general cuando un FRAX categoriza al paciente con un riesgo alto para iniciarle tratamiento y el condicionante de ese riesgo viene fundamentalmente de una baja densidad mineral es decir que tiene poca densidad en cadera no tiene otros factores de riesgo significativo ese 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 FRAX va a mejorar y probablemente ese TBS también va a mejorar pero si hay otros factores de riesgo que son inmodificables como la presencia de una fractura o ser muy dañoso entonces bueno ahí es más difícil que poder captar la mejora con el tratamiento no solamente con TBS sino con el FRAX en general hay una pregunta que está está planteada en varias ocasiones incluso por un colega y amigo el doctor Gustavo Molina y específicamente es que experiencia tienen en Argentina entre teriparatide la molécula innovadora y teriparatide como biosimilar bueno nosotros en Argentina digamos tenemos experiencia porque aparte en nuestro centro se llevó un estudio cabeza a cabeza entre ambos agentes un estudio digamos que no era necesario para el registro del biosimilar pero sin embargo se llevó a cabo y fue bastante ambicioso porque no solamente se midieron marcadores óseos y se midió la densidad mineral sino también tomografía computada cuantitativa de columna no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes tratados con biosimilar con osteoforil versus los tratados con el innovador con forteo en uno de los parámetros evaluados y para demostrar digamos verdaderamente el grado de bioequivalencia lo que se hizo fue un cruce entre los pacientes que habían recibido forteo después se pasaron a osteoforil a ver si eso generaba algún cambio esto es un twist digamos de bioequivalencia mucho más complejo metodológicamente y tampoco hubo ilusión en la respuesta así que finalmente la conclusión del trabajo fue que se obtiene la misma eficacia y la misma seguridad con el biosimilar que con el innovador perfecto otra pregunta ¿cuál es la posición en el uso de teriparatide en un adulto con osteogénesis imperfecta? bueno conozco algunos casos de reporte digamos pero no tengo nosotros no tenemos experiencia personal de uso en este tipo de pacientes en general hasta ahora digamos lo que uno ha visto más es el empleo de antiresortivos pero bueno no tengo experiencia personal como para poder contestar la conveniencia de esa indicación así que eso es eso es algo también de mucha controversia porque en realidad la la teopatogenia de la de la osteogénesis imperfecta no tiene es muy diferente a la de la osteoporosis correcto tiene que ver más con el con el colágeno correcto entonces no no pues no no hay digamos que en principio no pensaría uno que tuviera algún beneficio el utilizar no no y es lo que uno ve en la literatura digamos hay trabajos con bifofonatos con denosumab pero bueno no es verdad que algún reporte aislado uno no ve que haya una una estrategia sistematizada de usar un agente anabólico perfecto qué niveles de vitamina D son los que usted considera óptimos en pacientes con osteoporosis bueno en eso nos basamos en las recomendaciones de nuestra sociedad local la sociedad argentina de osteoporosis que son valores por arriba de 30 lo ideal es eso que hoy en día bueno tratamos también de mantenerlo por por el potencial efecto favorable a nivel inmunológico ¿no? en el contexto de la pandemia así que tratamos de que sea ese valor perfecto hay otra pregunta ¿cuál es la utilidad del Z-score a la luz de la de la evidencia actual? bueno el Z-score como ustedes saben es el desvío estándar en comparación a la población de de la misma edad entonces nosotros digamos seguimos los alineamientos de la Organización Mundial de la Salud que establece que el diagnóstico se va a hacer en T-score que es la comparación con el de un adulto joven normal entre 20 y 30 años yo diría que la utilidad del Z-score es para las poblaciones jóvenes normalmente para todo lo que sea diagnóstico osteoporosis juvenil premenopáusica que en realidad todavía no han terminado de adquirir tal vez su pico de masa ósea es más lógico comparar con gente de su mismo grupo etario que compararlo con la persona que ya alcanza un pico de masa ósea entonces bueno normalmente se usa para esos casos perfecto el doctor Alejandro Román hace una pregunta buenos días muchas gracias por la charla dado que tendremos en los meses siguientes la disponibilidad de romososumab ¿cuándo elegiría como anabólico romososumab sobre teriparatide? bueno el romososumab promete un gran efecto anabólico digamos creo que va a ser una herramienta bastante útil pero hay que recordar dos cosas una es que se usa durante 12 meses su efecto es mucho más reversible que el teriparatide porque es un anticuerpo monoclonal y que tiene un black box por el tema de seguridad cardiovascular así que yo creo que digamos todavía es medio prematuro poder decir a quién uno se lo indicaría hay cuestiones también que van a pesar en la decisión como es el acceso y el costo que desconocemos por ahora en nuestro país este tipo de medicamentos no son tan sencillos digo en la práctica clínica por lo que es como es la cobertura de salud pero bueno digamos creo que creo que va a ser otra opción válida para los pacientes de muy alto riesgo que requieran un anabólico ahora no está claro cuál sería una indicación concreta de uno por encima del otro más allá de tener en cuenta estas cuestiones que les mencioné de pronto la siguiente pregunta pueda también dar algunas luces sobre la que usted acaba de contestar dice contraindicaciones y principales efectos adversos de teriparatida y opciones alternativas en esa situación la teriparatida es una droga que piense usted que lleva estudios del doctor Niel desde el 2001 así que se registró poco tiempo después así que lleva muchos años en el mercado la verdad que es una droga que en cuanto a seguridad se conoce bastante no suele tener una incidencia de eventos adversos demasiado significativa en menos del 5% la mayoría son transitorios y de poca importancia como puede ser cefalea náuseas dolores óseos hipotensión ortostática no suele ser un factor la seguridad para su descarte digamos si como contraindicaciones hay que bueno recordar que están contraindicados en el uso con pacientes con antecedentes de neoplasia de metastasis óseas de radioterapia de fatasa alcalina incrementada de causas desconocidas de pacientes con valores altos de hormona paratiroidea bueno básicamente en eso o sea hay algunas contraindicaciones que son medias relativas que todavía no se terminan de tomar de acuerdo por ejemplo en una hipercalciuria pero bueno hasta aún la hipercalcemia que está descrita es transitoria y de muy baja magnitud así que realmente creo que en eso nos da un margen de seguridad bastante alto y la alternativa por ahora como gente anabólica no tenemos el día de mañana veremos si se registran nuevos anabólicos calculo que sería alguno de ellos bueno aquí hay una colega que yo imagino que es argentina María Soledad Belingeri ¿cierto? eso es como un apellido argentino muchas gracias doctora por conectarse dice buen día gracias por los aportes en pacientes añosos con instancias de tratamiento cumplidas más de 5 o con bifosfonatos de más de 5 años que no se modifica la ansiedad mayor o sea ¿qué relevancia le da o qué parámetros ¿qué relevancia le da a esos cambios o qué parámetros considera de importancia para nuevas intervenciones terapéuticas? bueno lo que está estipulado en esto es cuantificar el riesgo de fractura del paciente volvemos a lo mismo que es la medicina general nos da una información pero es verdad y sobre todo con los bifosfonatos que la respuesta encitométrica a veces no es muy orientativa entonces bueno particularmente personalmente yo lo que evalúo es el riesgo de fractura generalmente me baso en el FRAX a veces si el FRAX no es del todo determinante bueno tengo la posibilidad y la suerte de poder recurrir tal vez a una tomografía computada periférica como están los parámetros del hueso vertical y en base a eso evalúo digamos según el riesgo de fractura veo si se justifica seguir con un antiresortivo pasar a un antiresortivo más potente si fuera posible por ejemplo si tuviera con un infonato oral pasar un endovenoso o evaluar el switch a un anabólico eso va a estar digamos determinado por el riesgo a futuro la edad del paciente la sobrevida el nivel de acceso a la medicación la tolerancia etcétera nos va a ir marcando eso perfecto hay otra inquietud qué concepto o qué manejo le da en su práctica clínica a los marcadores óseos los utiliza les da son determinantes para cambiar alguna conducta terapéutica sí sí los utilizo los utilizo nosotros en nuestro centro básicamente tenemos un marcador de resorción que es el CTX no tenemos un marcador de formación como el P1MP en Argentina no está muy difundido hay pocos centros que tienen acceso es muy costoso así que obviamente me manejo con ese parámetro más bueno por falta de alcalina ósea como parámetro indirecto digamos y les doy importancia porque sí me parece que es una forma de ir evaluando hoy por hoy la mayoría de los pacientes inician tratamiento con antiresortivo así que es interesante saber de dónde se parte es una forma de ir monitoreando el tratamiento no solamente su eficacia sino el grado de adherencia del paciente al tratamiento podría ser esa respuesta digamos uno es muy orientativo es muy útil y diría algo más que por ejemplo en el caso de pacientes con denosumab donde uno ve una franca disminución del marcador de resorción si el día de mañana uno evalúa la suspensión también sirve como orientador para este evento que ya todos estarán familiarizados que hay un grupo de pacientes que pueden sufrir fracturas vertebrales luego de la suspensión y por ahora digamos el incremento el rebote del marcador de resorción es bastante orientativo del potencial riesgo de ese paciente bueno ahí contestó de una vez la pregunta siguiente que habían puesto en el chat que era precisamente sobre el incremento de riesgo de fractura vertebral luego de la suspensión de denosumab no sé si quiera agregar algo más en ese punto no, sí es un evento que está descrito se ha hecho una revisión post hoc del estudio Freedom el doctor Cummings donde verdaderamente se observa que hay un incremento los factores de riesgo que llevan a incrementar este evento los que más están identificados es haber tenido fractura previa tener una baja muy baja densidad en cuello de fémur y bueno y si bien no está completamente tabulado el incremento del CTX digamos luego de la suspensión también sería orientativo porque lo que se sabe es que estas fracturas se generan por una descompresión de la supresión del remodelado óseo aumenta la reabsorción rápidamente eso es lo que genera este rebote del CTX y que lleva a una alteración en el hueso trabecular que termina con la fractura es un porcentaje bajo de pacientes pero es un evento que hay que tenerlo presente porque se ve si se presenta la circunstancia particular de un paciente que está en tratamiento con denosumab y usted considere que el paciente se beneficia mejor de una terapia astroformadora por ejemplo arteriparatide ¿cómo plantearía usted ese manejo de hacer ese switch del denosumab arteriparatide? Bueno es una buena pregunta no hay una guía que nos diga eso ¿no? y acá entramos al terreno de digamos un poco de las experiencias personales si bien por ejemplo en el estudio de esta switch hubo digamos de denosumab después de denosumab directamente se dio el tratamiento con deniparatide o sea que es una eventualidad que podría llegar a hacerse bueno algunos sugieren hacer un tiempo de tratamiento con antiresortivo solo y después pocos meses y después empezar el anabólico otros sugieren poder hacer un tratamiento combinado de anabólico y de antiresortivo durante unos meses para tratar de evitar ese rebote así que no hay no hay no hay una normativa que que tengamos que seguir yo creo que bueno ahí vemos la utilidad del CTX para poder orientarnos en esa decisión ¿no? también obviamente influirá en qué nivel de osteoporosis tiene en la columna el paciente digamos para ver qué margen de espera nos permite ¿no? o sea si se ha tenido una fractura reciente o no como vimos el riesgo inminente es alto y a veces uno toma el riesgo de dar un anabólico porque el riesgo de fractura ya está muy aumentado de per se y en relación con esos primeros meses que se sabe que en la teriparatida aumenta la resorción que como usted bien lo mencionó es algo transitorio ese efecto digamos no lo haría como colocar esta molécula con un efecto dual que primero aumenta la resorción y luego estimula la osteoformación lo digo porque usted mencionó que teriparatida era un anabólico puro y si uno es como detallista y purista esos primeros meses aunque es un efecto de remodelado y obviamente el beneficio que viene después de la osteoformación pero hablando como purista y semánticamente que que opina de esa de esa reflexión bueno yo creo que no hay no hay mucha experiencia no sé yo digamos un estudio cabeza a cabeza que por ahí pudiera evaluar específicamente esto suena razonable más allá de que el el romoso sumab también tiene primero un pico formador el marcador del T1MP seguido por una disminución de la resorción la disminución de la resorción no es tan tardía pero no es instantánea tampoco y digamos habría que ver si esto verdaderamente se trasunda en una ventaja no solamente densitométrica sino a nivel fractura porque la verdad que la realidad es que estamos tomando decisiones básicamente basados en el subrogante de la densidad mineral habría que ver cuánto pesa esto en una reducción de fracturas y esta estrategia es es superior en ese sentido muy bien hay otra pregunta del doctor Manuel Rocha gracias por las respuestas que nos puede comentar acerca de los pacientes con mieloma múltiple y riesgo de fractura bueno nosotros en nuestro centro no seguimos pacientes con mielomas hay una unidad de hematología que lo sigue así que no tengo experiencia personal con mieloma múltiple más allá de que en general uno ve que responden bien a los antipresortivos no tengo experiencia por ejemplo con anabólicos y esta patología en principio hay una contraindicación ¿cierto? claro porque es una malignidad y una de las contraindicaciones para ti es una malignidad primaria o metastásica del hueso entonces yo dije bueno desconozco por ejemplo si el día de mañana se probará el romo susumab por ejemplo no lo sé aunque en principio también uno pensaría que habría una contraindicación ¿no? probablemente sí y ya eso es una fragilidad patológica porque hay una malignidad como se sale del contexto de la patología que estamos tratando muy bien el doctor Rubén Darío Velásquez pregunta ¿hay alguna indicación para tratamientos combinados antiresortivos y anabólicos la terapia simultánea que se mencionan algunos sí a ver siempre existe esa posibilidad para los pacientes de muy alto riesgo sobre todo para los que tienen fractura reciente los que tienen fractura reciente en menos de dos años serían los mejores candidatos a la terapia combinada y ahí digamos uno puede referenciarse al estudio Data Switch donde los que tuvieron tratamiento combinado la pendiente de la curva encitométrica es un poquito más empinada es decir que ganan un poco más rápido densidad mineral sobre todo en la columna así que bueno por ahora serían para mí los únicos los únicos candidatos pero no sé cuál es la realidad en Colombia en Argentina es muy difícil lograr poder hacer un tratamiento combinado nosotros somos un centro especializado y tenemos muy pocos pacientes que lo han podido concretar pues la verdad es una es una terapia que en teoría puede mejorar la eficacia sobre todo con lo que comentábamos unos minutos atrás de esa acción de aumentar la resorción o sea en algún tiempo determinado por ejemplo en los primeros meses de la teleparatida pero no hay ninguna evidencia de que eso aumenta la eficacia antifractura entonces entonces resulta ser una una terapéutica muy costosa porque de por sí los antiresortivos y los osteoformadores son costosos individualmente entonces eso aumenta el costo real de la eficacia antifractura correcto correcto sí es un tema digamos las evaluaciones costo-efectividad al no tener datos de fractura les cuesta mucho que es favorable la elección de esa estrategia hay otras preguntas buenos días el paciente presenta una osteonecrosis mandibular ¿qué opción de tratamiento farmacológico le plantearía? la doctora Marta Marmolejo pregunta perdón no escuché me acuerdo de repetir claro doctor disculpe que tal vez me movía aquí la doctora Marta Marmolejo pregunta buenos días si el paciente presenta una osteonecrosis de mandíbula ¿qué opción de tratamiento tendría? bueno si es una osteonecrosis de mandíbula por un antiresortivo en este caso si el riesgo de fractura lo justifica la indicación sería hacer uso de un anabólico eso digamos sería hoy por hoy la única la única alternativa porque mantenerse con un antiresortivo podría agravar la osteonecrosis respecto a ese tema pues se han hecho en los últimos tres años publicaciones incluso de asociaciones nuestras en Colombia se hizo una en Argentina recientemente se hizo otra sobre la osteonecrosis de maxilares correcto y esa guía es muy interesante ahora siendo puristas el label del teriparatida no está indicado para cosas distintas a los manejos de osteoporosis pero en la vida real sí lo plantea uno porque si es un efecto del etéreo secundario al uso prolongado de bifalfonatos pues uno pensaría en renovar ese hueso con un osteoformador ¿cierto? sí igual pasa con los casos de fracturas atípicas pero como dijo el doctor pues digamos que es una posibilidad pero no es una normatividad porque de hecho no hay estudios que lo avalen simplemente es como la experiencia del día a día respecto a estas dos cosas el doctor Miguel Murcia desde Medellín pregunta el medicamento de elección en mieloma múltiple es el de nos es un comentario es el de nos por su excreción retículo indeterial ya que muchos de estos pacientes bien tienen el componente CRAB por lo cual los antiresortivos estarían la mayoría de veces contraindicados hay una tasa de filtración glomerular menor de 35 grados bueno hay que hay que anotar que Miguel es un ortopedista oncólogo gracias por tu comentario Miguel eso es para aclarar de que definitivamente pues es un tema diferente y aunque se utilicen los mismos medicamentos como el ácido soledrónico incluso el ácido ibandrónico y el denosumab pues tienen un tipo de indicación de madejo de dosificación diferente al que se utilizan en osteoporosis Rosana Esclate o Escleite bueno me imagino también otra colega argentina dice excelente doctor Fabio si el paciente se fractura durante el tratamiento con denosumab suspendería el denosumab e iniciaría teriparatide o no lo suspendería y asociaría teriparatide bueno volvemos al tema de que como conceptualizamos a un paciente como no respondedor yo creo que digamos si el paciente viene cumpliendo el denosumab adecuadamente uno ve que el marcador de resorción ha disminuido que es lo que se suele ver baja por debajo de 100 con el denosumab no saldría corriendo a cambiar la medicación porque me parece que es un buen agente habría que ver en qué contexto se dio la fractura y qué fractura fue no es lo mismo una fractura a grado leve de vértebra que una fractura de cadena pero en principio me manejaría con el criterio de la International Teotelosis Foundation que son más de una fractura considerar fracaso terapéutico ahora con la salvedad de que si uno ve que la fractura o lo que sucedió implicó un cambio de riesgo de paciente bueno ahí por ahí pensaría el tema de usar un anabólico pero digamos el denosumab es una druga de muy buena eficacia y digamos lo pensaría bien antes de hacer un switch tal vez un complemento doctor y con todo respeto agregar que cuando se presente una fractura intratratamiento antes de pensar que es una falla terapéutica hay que hacer una nueva evaluación del paciente para descartar la presencia de una patología secundaria bien sea metabólica como un hiperparatiroidismo por un adenoma ejemplo o bien sea una malignidad que muchas veces no es que se que se estimule la aparición de esa malignidad sino que coincide con la aparición que tal vez en principio no estaba o no se había detectado y luego aparece entonces por eso es importante antes de decir eso no es una falla terapéutica o está dentro de los parámetros de aceptación porque finalmente los tratamientos anti osteoporosis disminuyen la probabilidad o el riesgo de fractura pero no lo anulan o sea no hay ningún medicamento que tenga una eficacia del 100% no no claro claro por eso inclusive yo hice la mención de las osteoporosis secundarias son una complicación silente que tiene primero el diagnóstico inicial y después la respuesta terapéutica por eso en mi respuesta mencioné qué tipo de fractura a eso me refería si es una fractura en un contexto de un metabolismo focálsico clínico y laboratorio normal o no o si hay una alteración del muro posterior de la vértebra desde ya por eso pero hipotéticamente como este caso digamos está preguntando así como linealmente ¿no? si uno saldría corriendo a cambiar la medicación lo que quiero decir es que hay que estar seguro de que estamos ante un caso de un fracaso terapéutico antes de tomar esa decisión muy bien doctor en la en la publicación que hemos mencionado del consenso colombiano y en otras que se han hecho en los últimos años de otros colegas de otros países se ha planteado la utilización de los umbrales de evaluación y umbrales de tratamiento ¿qué opinión le merece ese planteamiento como un coayudante a la hora de tomar decisiones? a mí me parece que todo lo que de alguna manera ordene un poco y ayude a la toma de decisión de una situación que no es blanco o negro generalmente sino que es gris me parece que es bienvenida uno lo tiene que saber tomar en el contexto de un complemento estas son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones que requieren también otros factores a evaluar pero son orientativas y nosotros en Argentina tenemos el umbral fijo de toma de decisión para el tema del FRAX y la verdad que yo siento que es muy útil como una herramienta muy útil no para todos los pacientes pero sí nos ayuda muchas veces a terminar de tomar la decisión con un parámetro objetivo con un fundamento creo que bueno que todo lo que sea así umbrales de intervención van en ese sentido perfecto bueno siendo muy juiciosos con el tiempo doctor Masari pues de nuevo agradecerle por su no solo su excelente presentación sino por esta gran disposición a contestar este este número importante de inquietudes de hecho llevamos 45 minutos contestando preguntas y realmente gracias por su gentileza por su tiempo su amabilidad esperamos volverlo a tener con nosotros el día que se pueda pues tenerlo acá en Colombia y y antes de eso pues de nuevo que nos comparta su experiencia a través de esta virtualidad de nuevo gracias y gracias a toda la audiencia a todos los las personas que se han conectado queríamos recordarle que a través de la plataforma pueden descargar el certificado de asistencia que con seguridad es de interés para para la la totalidad de los de las personas que se lograron conectar muchas gracias a Biosidus por este apoyo lograr esta esta conexión binacional con Argentina y los invitamos a a los colegas argentinos a que sigan también en con nuestras redes nuestra página y nuestros eventos que la gran mayoría son de ingreso gratuito queremos invitarlos específicamente antes de que se desconecten el próximo 20 de mayo Suani me puedes proyectar la imagen es es la imagen de un de un evento nuevo que vamos a hacer que es de controversias doctor Mazari lo esperamos a que se pueda conectar también es un tema importante tratamientos anti osteoporosis son para toda la vida tendremos dos invitados especiales un colega de gran prestigio colombiano doctor Oscar Rosero y otro colega de también una importancia internacional que es el doctor José Luis Neiro será una actividad muy muy atractiva interesante no son presentaciones formales sino es solamente un diálogo con controversia obviamente dentro del marco de respeto y la academia porque todos tenemos pues oportunidades de tener conceptos diferentes en algunos temas en muchos coincidimos y en otros tenemos unas visiones que a veces son diferentes el uno del otro entonces pues de nuevo gracias y que tengan un feliz día muchas gracias doctor González ha sido un gusto compartir con usted esta mañana agradezco todos sus comentarios sus invitaciones y también agradezco a toda la audiencia que estuvo ahí atenta despierta un sábado de la mañana así que los felicito por la organización y por la calidad de las preguntas la verdad que se nota que es una audiencia muy bien abocada a este tema así que bueno les agradezco la invitación y espero con mucho gusto que en algún momento podamos concretarla presencialmente les deseo un buen fin de semana muchas gracias igualmente gracias a todos gracias 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 por ver el video